Si usted aplicó para su residencia y tiene menos de dos años de casado y luego ya le toca que tiene que quitar las condiciones a la residencia, porque cuando tiene menos de dos años casados y aplica usted por su pareja para ser residente, le van a dar una tarjeta condicional. 90 días antes que se vence esa tarjeta tiene que ser una aplicación para remover las condiciones. Una pregunta que muchas personas hacen es, ¿qué pasa si me divorcio antes o me separo? ¿Vo a poder quitar las condiciones? Sí se puede. Hay posibilidad de que sí se puede y no tiene problemas. Pero para hacer eso debe que consultar con un abogado para estar seguro que todo se somete correcto y que no se le van a negar. Porque ya sometiendo todo correcto se la pueden quitar y luego la dan una residencia por 10 años. Y ya después, no importa si te ha casado o no te ha casado, usted sigue siendo residente. Y luego después, cierto tiempo, también puede aplicar para la ciudadanía.